¡Hola cracks! Mi nombre es Donato y ya estamos en el 2024. A todos los que están viendo este video, les deseo un feliz año nuevo. Que todas las metas que se propongan puedan cumplirlas, trabajen duro para lograrlas. Y yo sé que sí, lo van a conseguir. Quiero que sepan que en este video estaré enviando diamantes a 50 suscriptores. Que dejen su ID en los comentarios y a cada uno les voy a responder un mensaje para que sepan que les envié diamantes. Gracias a todos por acompañarme el año pasado y espero que este año también me acompañen porque va a ser mejor que el anterior. Yo lo sé. Ojito chamos que ya entré al free y ya me aparece el pase bulla ciudad electric. Se ve bien calidad este skin de aquí de la izquierda. La tienda misteriosa aún sigue y ya, no más anuncios. ¿Pueden creer que yo tenía un correo que decía no abrir hasta enero y lo canjeé sin querer? Era para tener el pase bulla al máximo porque el tío Garena me lo regaló. Pero yo de estúpido no lo vi, le di a obtener todo y lo perdí. Lo bueno es que tengo diamantes de sobra, así que vamos a darle mejorar. Vamos a pagar 800 diamantitos, obviamente. Y pasamos del bulla free al bulla premium. Oh Dios, me siento exclusivo. Y desbloqueé 12 niveles. Ahora con 1980 me compro 99 niveles de una vez y se supone que tenemos el pase bulla al máximo. Así que sin ver nada, obtener todo. Y a ver, esta parafal está bien buena. Es muy buen skin. Ojo, le puedes dar vuelta a las armas ahora así. Mira, mira. Está buena esta parafal. Lastimosamente los atributos no son los mejores. ¿Saben qué estaría bueno? Agarrar tipo, qué sé yo, un SCAR que a ti te gusta, pero que no tiene atributos. Y poder poner los atributos de la megalodón. Tipo, pasárselos. Estaría buenísimo, ¿no? Es una buena idea. ¿Por qué no lo hacen? Me dieron ahí un set completo que, pues, no se ve mal. La verdad es que no me llama la atención. Un set también para las mujeres. Una granada electroaumento. Se ve bien. Una caja de botín que sí está buena. ¿Y este emote? ¡Oh! ¡Qué buen emote! Excelente servicio. ¡Ah! Tiene un mayordomo. Pero le echó el café encima. No, no, no. Una OS. Se ve calidad. Una Kingfisher. Ojo con esta Kingfisher. Ojo con esta Kingfisher. Lastimosamente los atributos son una porquería, pero es buena skin. Esta caja de muerte. Este Jeep. Estos shorts que están buenos. Estos shorts sí están buenos. Estos me gustaron. ¿Y ya? Pues parece que me estafaron tal vez. No. Faltan más premios, ¿no? Ya no quiero, no quiero, no quiero. No sé. Cualquier cosa. Hazme cualquier cosa. ¿Eso fue todo? A ver, yo creo que la skin esa que no me gustó es la skin que se sube de nivel, ¿no? Porque no me dieron nada. Entonces, yo creo que sí. A ver. En efecto. Personalizar. Claro que sí, obvio, claro que sí. Ahora, a gastar más diamantes. Lo maxié con 2.000 diamantes, pero maxiar esta me va a costar como 2.000 más. No lo sé, pero vean. Nivel 1, horrible. Nivel 2, horrible. Nivel máximo, muy bien. Muy bien. A ver, nivel 1 tendría que ser bien. Nivel 2 tendría que ser muy bien. Y nivel 3 tendría que ser guau. Pero, pues, nivel 1, horrible. Nivel 2, horrible. Y nivel 3, guau. Es que ajuro la pastita para lo más caro. Ajuro. Efecto espacial. ¿Cómo? Cuando dispara hace otra animación. Parece que agarra el arma de otra manera, bro. Pues el efecto ese que hace, supongo. Sí, debe ser. ¿Y este? ¿Qué me pasa en la espalda cuando mato a uno? A ver. Ah, ok. Ok, pues desbloqueamos esta. Esta no. ¿Para qué, verdad? Mejor esta. Pues me salió barato, ¿no? Me salió barato, creo yo. También esta, obviamente, no puede faltar. Y esta, obviamente. Claro que sí. Desbloquear y desbloquear. ¿Qué fue? ¿No lo había pagado yo? ¿No lo había pagado yo esta? Qué raro. Véanla. Se ve súper calidad. Y la puedo voltear. Volteen sus cabezas, ustedes, en el video. Para que la vean mejor de cerca. Uf. Se parece a la skin. Esta de aquí. Que cuando intenté sacar un gameplay con ella me dio mucha mala suerte. Porque sentía yo que con esta pelona me rompían la cabeza más rápido. Pero espero que solo se parezca por la forma. Y que no me revienten la chompa como aquella vez hace muchos años. Y antes de jugar nuestra primera partida. En el 2024. Quiero que vean esto. Me metí aquí en rangos. Y vean esto de aquí. Rango 2024. Ojo a esto. Si te metes aquí. Mira. Hay diferentes recompensas. Este mote de aquí. Que te lo dan. Si llegas a heroico. Dos veces. En battle royale. O en duelo de escuadras. Este año. Luego está este paracaídas. Que está brutal. Que te lo dan. Si llegas a heroico. Cuatro veces. En battle royale. O en duelo de escuadras. Y luego está. Esta UMP. Si llegas a heroico. Seis veces. Este año. Y este letrero que dice. Amanecer valeroso. Que debe ser de lo más exclusivo. Porque tienes que llegar a heroico. Doce veces. Este año. No sé cuánto dure la temporada. Pero creo. Que para conseguirlo. Hay que jugar obligatorio. Duelo de escuadras también. Porque. Creo que. En un año. No puedes llegar a heroico. Doce veces. ¿Verdad? Solo en battle royale. Creo. Me confirman en los comentarios. Para saber. Porque tengo esa duda. Ahora. Voy a buscar mi primera partida. Y cuidado. Si empiezo el año perdiendo. Cuidado. Primer ok cracks del año. Ok cracks. Ya estamos aquí. En una partidita. Y estamos cayendo. En invernaderos. Empezamos. Muy bien. Yo creo. Este mapa me gusta. Empezamos distinto. No en bermuda. Y cuidado. Porque si me matan. Me pondré muy triste. La verdad. Voy a intentar pararme duro. Voy a intentar dar lo mejor de mí. Y vamos a intentar ganar. Como venimos haciendo. En los últimos videos. Loco. Uy uy uy. 2024 gente. Que. Que locura. Este año pasó volando. Y tengo un tipo al frente. Que creo que me vio. Uy. Uy. Me costó eh. Me costó. 2024. Y no pego ningún plomazo bro. La leyenda. La leyenda. Como veo una killcam. Quiero ver la repetición. El tipo es el dios. El tipo es el duro. Primera partida. Y ya me mataron gente. Por suerte. Se revive. Me corrieron de invernaderos. Me quedé loco. Por como me mató. Wow. Hay un tipo ahí. Hay dos tipos ahí. Se van a matar. Ok. Voy a intentar. Pues. Matar al que quedó vivo. Aquí debería haber armas. Unas famas. Si lo vi al tipo. Lo vi. Lo vi. Lo vi. Estaba. Looteándolo. Wow. Empezamos. Empezamos mal. Pero por suerte. Revivimos. Y este. Este va a ir. Este va a ir. A buscar. La acción. ¿Verdad? Hola. Hola. ¿Y ese lag? ¡Ay, mi madre! ¡Ay! ¿What? Empezamos el año perdiendo. Empezamos el año perdiendo. Empezamos perdiendo el año. ¡Ay, ay, ay! No pasa nada. Es una partida perdida. Y ya, gente. No significa. Que este año. Me va a ir muy mal. En Free Fire. No, 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 no. Es como esos filtros de TikTok. Que dicen. ¿Cómo te va a ir el 2024? Eso es mentira. Dice que vas a tener un bebé. Dice que te vas a morir. Es mentira. Es mentira. Una partida. No significa nada. Un filtro. Tampoco. Viene mucha gente. Ya si pierdo otra. Ya si pierdo otra. Si va a significar algo. Es la skin. La skin del cabezón. Es la skin del cabezón. Agarramos una M60. ¡Wow! ¡A la madre! ¿Cómo le metí ese 200? Pero bueno, chamito. Aún tenemos el toque. Aún tenemos el toque. Cuidado, ¿eh? Aquí tenemos gente con arma de corta. Me interesa. Pero no puedo acercarme tanto. Buenas. ¡Ala! Y me lo robé para que sea serio y para que respete, bro. Dale, pues asómate. Tiene pistolitas. Dale, pues asómate. Ahí no llega. Pero tengo la cabezota. Es que tengo la cabezota, gente. Lo quebramos. Lo quebramos y creo que se está curando en efecto. Pero yo no puedo meterme en modo rush. I need a SMG. I need SMG, bro. Gente conmigo. Ok. Voy a concentrarme, gente. Es que viene con su arma de corta, bro. Cuidado. Bien. Qué tipo tan fastidioso que eres, ¿eh? Qué tipo tan fastidioso. Te lo digo de verdad. Qué tipo tan fastidioso que eres, loco. Una bendita arma de corta. Le pedí al juego y no me la daban. No me la daban, loco. ¡Chamo! Tampoco puedo yo con un M60 que es como de 3 metros, loco. Es un arma que es como de 3 metros, bro. Parece mi nepe. Crick. No se puede. No se puede. Mira, hay un tipo que ya cayó ahí. Yo cayendo aquí me paro más duro con la pistolita que con la M60 seguro. Mira, un lanzacohetes. Bueno, yo creo que ese es el juego. El juego quiere que yo me retire. Debe ser eso. El juego quiere que yo me retire. Este año ya suficiente Free Fire. Adiós Free Fire. El chamito se retira de Free Fire para empezar el año. Mira. Aquí está el tipo. No tengo nada para darle, loco. Tengo un maldito lanzacohetes. Hay una BSS ahí en el suelo. Dime que se puede agarrar el drop. Agarra el drop. Se fue. No va a agarrar el drop. Agarro la Super BSS, bro. Gracias, juego. Gracias. Con 13 balas. Uy. Mira, arma de corta. Ya por fin, ¿no? Ya por fin, loco. Ah, es que el drop cayó arriba. Con razón. Ay, loco. Fuera que iba arriba yo. Fuera que iba arriba yo. Soy estúpido, ¿viste? Soy estúpido. A ver, ¿qué es esto? Woodpeaky. 11 balas, ¿eh? Voy para allá otra vez. Voy para allá otra vez. No puedo quedarme con las ganas de venganza. Tengo sed de venganza. Estoy molesto con el tipo ese que me mató. No recuerdo cómo estaba vestido, pero cuando lo vea seguramente me llega a la mente mi recuerdo de mi muerte, bro. Porque el tipo estuvo a punto de morir. Le quité 190. Se curó no a los ruches porque tiene M60. Ay, ay, ay. Olvídalo. Olvídalo. Olvídalo, chamito. Te lo vas a encontrar o ya murió. Seguramente ya murió porque esa gente no vive mucho. Esa gente no vive mucho. Hay mucho silencio aquí, loco. Eso me preocupa. Eso me preocupa. Ahí está el tipo, loco. Es ese el tipo, gente. Es ese, chamo. Es ese, loco. Dios. Lo reventamos otra vez, pero no tengo con qué matarlo, de verdad. O sea, tengo 17 balas. No tengo ni paredes para ruchar ni nada. ¿Le pegaron de atrás? Bueno, bueno, bueno. Apareció otro. Let's go. ¿Lo mataron al de allá o no? ¿O quedó vivo? Es buena esa, bro. Es buena. Realmente es buena. Yo me voy para atrás. Voy a buscar la forma de matar a este. Y una vez que lo mate, voy por el otro. Retrocedió. ¡A la madre! Ahora la gente... Yo sabía, bro. Yo sabía, bro. Su primera kill. Yo creo que es el freak que quiere que me retire. Yo creo que sí. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Está muy bien. Está muy bien. Vamos a plazaría a romperla. Vamos a romperla. Vamos a romperla. Estoy pensando seriamente en el retiro. Estoy pensando seriamente también que es la skin. Porque se parece a la otra que les mostré. Así pelón. Y cuando eres pelón, por alguna razón, te rompen más fácil la chompa. Y se dieron cuenta que las dos veces que me mataron, literalmente me desintegraron. O sea, no es que tuve chance de poner pared. No. Me apagaron la luz. Estoy pensando en dos cositas. En el retiro, a empezar el 2024 retirado de free. Y también, ¿en qué es culpa del skin? Eh, sí. Vamos a decir qué es culpa del skin, bro. Una buena excusa para no ponerme triste. Una buena excusa para no desmotivarme. Ahora, si ya en mi tercer intento no gano. Ahí sí, ya nos retiramos. Mira. Dos armas de corte. Tenemos un enemigo al frente. Él tiene arma para dispararme. Yo no puedo acercarme porque está medio distante a mí. Seguramente me va a matar, bro. Se alejó. Qué bueno. Ahora menos puedo. Ahora menos puedo. Ese tipo me debe estar viendo, loco. Pero me debe estar viendo, bro. Agarramos la M14. Tenemos un tipo aquí arriba. Él sabe que yo estoy abajo, supongo. Matamos a una. Perfecto. Lo tenía atrás, por eso me lancé. Ahora también se lanzó él. No, no se lanzó, a ver. Le puse el chip porque voy a jugar con la M14, bro. Voy a lutear al que maté. Ya el corazón está a punto de apagarse. Y yo empiezo a peligrar. Aquí empiezo a peligrar. Claro que empiezo a peligrar. Mira, es que me rompieron la cabeza. O sea, es la cabezota que me desapareció. No se mete por ahí, ¿verdad? ¡A la madre, bro! ¡A la madre! ¿Viste que me dieron todos los tiros en la cabeza, loco? ¡Dios mío! ¡Dios mío, loco! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Empiezo a peligrar. Digo, empiezo a peligrar. Y me conectan dos plomazos en la cabeza así. ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! De una. No me falló ninguno. ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! Es la skin, muchachos. Es la skin. No hace falta que me retire. Me puedo quedar jugando free por un rato. Pero es la skin, loco. Tengo miedo, te lo juro. Es que la skin es la skin, de verdad. A ver. Con el AK me dio. ¡Uf! ¡Qué suerte tuve que no me dio el tercero, loco! ¿Eh? Porque con el AK... ¿Pero qué pasa? Que yo me voy a quedar con esta. Yo me voy a quedar con esta. ¿No tenía mirar al 4? Gente al frente. Esa skin la están regalando, loco. Porque todos se parecen, loco. Porque todos los enemigos se parecen, loco. Dios mío, qué buena, chamo. No te revivas, ¿eh? Ya muérete. Gracias. Gracias. También vi que alguien disparó por aquí, ¿eh? Por aquí a la izquierda. Cuidado. Me hace falta una mirar al 4 porque con la mirar al 1 ya, ya no, ya no. 2024 aún no me opero la vista. Ya no veo. Ya no veo. Ese creo que es el que estaba por aquí a la derecha. No, mira. Hay otro ahí, loco. No veo, loco. Es que literalmente, según yo le estaba apuntando en la chompa. Pero creo que, creo que estaba equivocado. Estaba muy equivocado. No me importa que el tipo quede vivo. Después lo mato. Confíen. Pero, cuidado. Cuidado. Mira al 2. No, es que ni con la mirar al 2. Ni con la mirar al 2, loco. Vamos por una mirar al 4 y vamos a empezar a romper chompas como debe ser. Encima estamos en platino, bro. La gente de platino se para durísimo, loco. No me alcanzo para la mirar. Así, uf. Pero perfecto, ¿eh? Me quedé en 0. Me quedé en 0. Pero ahora sí, ahora sí. Agárrense que el chamito ya por fin tiene un loot decente. Ya por fin no murió en el top 50. Y ya por fin va a romper... Nah, guara. Loco. 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 Gente. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy sorprendido. Se lo juro. Estoy sorprendido. De verdad. O sea, no estoy mintiendo. Digo, tengo el mejor loot. Ahora sí estoy ready. Aparecen 300. ¡300! Y me rompieron todo en un segundo. Loco. Tengo miedo. Tengo miedo de jugar Free Fire, loco. Tengo mucho miedo de jugar Free Fire. Estoy en platino, loco. La gente está desquiciada. Gente. Estamos en Bermuda. Estamos en Bermuda. Pero... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Gente. Puro tryhard, ¿eh? Puro tryhard. Puro tryhard aquí. Vamos a Vimasakti. Esta va a ser mi última. Esta va a ser mi última. Que pase lo que tenga que pasar. Si pierdo, debo tomarme un descanso, un respiro. Y si gano... Ay, Dios mío. Podré dormir tranquilo. Es que... Mira, mira. Ni siquiera llego. Llega. Llega, chamito. Llega. Llega, chamito. No llegué. Pero... Creo que... Creo que... Creo que el tipo que venía se fue. Según yo, tenía un tipo ahí arriba. Sí, yo sé. Tengo un tipo al frente. Yo lo sé. Yo lo vi, gente. Yo lo vi. Yo lo vi. Está en la L. Yo lo vi. Vamos a por él. Vamos con mis armitas de corta a rusharle. Loco, armitas de corta a rusharle. Let's go. Vamos para allá sin miedo. Mira. ¡Ay, loco! Justo se movió. ¿Quién mata a quién? Con el agujero mataste. La leyenda, bro. Literalmente la ley... ¡Ay, qué bien lo hice ahí! Loco, 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 loco. ¡Ey, ey, ey! Ya, ya, ya. Loco, ya ha pasado esto como... Todas las partidas que he jugado ha pasado eso. Todas las partidas que he jugado ha pasado eso. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Se me ve el nepe. Se me ve el... Tengo el pantalón afuera. ¿Por qué todos me están buscando? Dios mío, no me dejan... No me dejan respirar. Quiero respirar. Dios, loco. Se pasan. Denme chance, vale. Denme chance. Dios mío. Dios mío, vale. Ese es el ninja de ahorita. Y aquí abajo está... Otro más. Que parece que mató a uno. Ok, el ninja es el típico. Ese ninja es el típico, gente. Ese ninja es el típico. Que no sé cómo lo hace, pero gana la partida. Es el típico. Entonces hay que buscar la forma de apagarle esa chance, bro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Buscándolo. Que seguramente ya se fue para arriba, loco. Segurito. Cayó uno aquí, loco. La matamos. Cuidado con el ninja, eh. Cuidado con el ninja que se llama, escuchó. El ninja sí que está arriba. Tenemos un tipo abajo también. Mira, el ninja está ahí, loco. Vamos a correr a por él que no me maten por la espalda, te lo pido, bro. Aquí está el ninja, loco. Se metió en la casita el ninja. Eso es raro, eh. Alguien le hizo mucho daño, entonces. Ahí está el tipo que le hizo daño. Le rompimos las paticas, loco. Cuidado, eh. ¿No se va a curar? Se fue para allá para curarse, ¿no? What the fuck, loco. Se fue para abajo. ¿Qué hace? Está como que super lagueado, ¿verdad? Que yo de verdad no sé. Yo es que de verdad no sé, loco. Este tipo está aquí, gente. Y se va a quedar ahí un buen rato. O ya no. Es increíble, bro. Me toca encerrarme a mí, bro. Me toca... El tipo... El tipo jugó con mi mente, loco. El ninja es el típico, bro. De típico, bro. De típico. Se va. Se va. Dale, pues. Dale, pues. No sé cómo quede vivo, loco. Pero estaba a punto de agarrar la tablet y meterla en el microondas, loco. Te lo juro que le iba a meter en el microondas, loco. Y otra vez me encerré. Otra vez me encerré, loco. Yo no sé qué está pasando, bro. Pero empezamos el 2024 de una forma que el chambito nos esperaba. Empezamos el 2024 de una forma complicada. Y saliendo de aquí, seguramente me están esperando 1.400. Dios. El de ahorita. El de ahorita. Que vino con los poderes. Y aquí. Y aquí. Cuidado, eh. Aquí. Cuidado, eh. Ay, Dios mío. No quiero estar aquí. Me da miedo jugar Free Fire. ¿Desde cuándo? Yo soy una persona que tiene mucha confianza cuando juega. Yo no le tengo miedo a ningún jugador en ninguna partida. Pero en estas que he jugado en el 2024, siento que estoy en un torneo, loco. Siento que se está jugando aquí la Copa Donato en solitario. De verdad. Agarraron el... El... El búnker. De ahí atrás. Yo voy a intentar, pues, sacar algo de aquí. No sé el qué, pero voy a intentar sacar algo. Algo... Algo épico para mí. No sé. Déjenme lanzo esto para acá. Que no hay radar. Y cuidado porque de la montaña va a llegar uno seguro, loco. Uno, pero segurísimo de la montaña. Uy, una grosa. La grosa es buena, eh. Déjenme igual me asomo un poco porque es que no confío, loco. Quiero que me dé la grosa X, loco. Con la grosa X la armo, eh. Con la grosa X se pondría buena la cosa. Quedan 14, loco. Quedan 14, chamitos. No hay grosa X, pero hay botiquines de los super, super dupers. Bien. Bien, bien, bien. Ahora. Gente de arriba, nadie. Vámonos para allá porque... Bueno, mira. Gente de arriba, nadie. De repente aparece uno, bro. Menos mal que no me dio en la cabeza, bro. Pero fácilmente me pudo reventar la chompa. No lo veo. No lo veo. Ay, 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 ay. Vamos para acá, para adelante. No lo veo. Ese es el tipio. Hola, adiós. Te digo. Te digo. Es la cabeza del personaje. Es la cabeza. Es la cabeza del personaje. Gente. Me retiro de Free Fire. Me retiro. Me retiro. Empezamos en 2024. Me retiro de Free Fire. Adiós.